A falta de solo un día para que Canadá, Estados Unidos y México firmen un nuevo pacto comercial Temec, las tres partes siguen ultimando algunos de los detalles, afirmó el jueves la ministra de Relaciones Exteriores canadiense. Patricia Freeland En declaraciones efectuadas a periodistas en Buenos Aires antes de la cumbre del G-20, Freeland dijo que Canadá se encamina a firmar el viernes el acuerdo con Estados Unidos y México. Funcionarios canadienses hablarán más tarde el jueves con sus homólogos estadounidenses y mexicanos, agregó. Finanza Seve conversa con Trudeau sobre firma del Temec en Argentina detalles por afinar como ocurre siempre en estos casos. Con estos acuerdos, siempre hay detalles por finalizar y estamos trabajando duro para lograrlo, señaló Freeland en declaraciones televisadas. Los tres países alcanzaron un acuerdo en principio para regular su comercio común de un billón de dólares tras un año, y medio de tensas negociaciones que concluyeron con un acuerdo apenas una hora antes del plazo final del 30 de septiembre. Puede leer, Trump cancela reunión con Putin por conflicto entre Rusia y Ucrania desde entonces, funcionarios canadienses se han quejado de que Estados Unidos está intentando cambiar elementos del pacto acordado por las partes, indicaron fuentes. El sector lácteos sigue siendo un punto de ficción entre los dos países, dijeron esta semana cuatro fuentes conocedoras del asunto.